Hola, Mr. Aitor Silva de Agencia F. ¿Cómo se vuelven a casa después de este 3-0 tan duro? Bueno, pues nos tenemos que volver muy dolidos porque realmente ha sido gran parte del partido de mérito nuestro tener un resultado tan contundente. Sobre todo la parte final del partido en la que estás 1-0, tienes al final tus opciones, en cualquier acción puedes empatar el partido y hemos cometido dos errores muy groseros que han permitido que la Real nos haga un 3-0 que para mí es muy contundente y demasiado para lo que se ha visto en el partido. Pero el fútbol tiene esto, cuando te equivocas ante un equipo de este nivel, un equipo que al final transita rápido, tiene precisión y deja esos espacios, pues hemos encajado el 2-0 y el 3-0 que el resultado es muy abultado y nos tiene que doler muchísimo. Pero sobre todo hacernos espabilar porque es que esto al final ya está bien de este tipo de situaciones. Si tú quieres cambiar la dinámica, quieres venir aquí y competir de otra manera, tenemos que espabilar y tener otra ambición, otra mentalidad y los jugadores tienen que, junto conmigo, dar un paso adelante y cambiar las cosas. Míster, aquí Héctor Gómez para el partido de tribuna. Le quiero hacer dos, si me lo permite. Una, respecto a esto último que acaba de decir, que va hasta ya, hay que espabilar. ¿Cómo se puede espabilar? Porque no sé si en la jornada 8 ya empieza a ser preocupante la dinámica del equipo. Solo una victoria, 5 de 24, 4 partidos fuera de casa y el equipo 4 derrotas. La gente en Valencia está muy enfadada. Más allá de que quieran asumir que el Valencia hoy es diferente a lo de otras épocas, estos números son difícilmente defendibles. Por supuesto. La gente tiene que estar enfadada, igual que estoy enfadado yo. Pues con absoluta razón, porque al final todos nuestros aficionados se ponen a ver la televisión o los que han venido aquí a ver el partido y se ponen con la ilusión de ver a su equipo competir, de ver a su equipo que le da realmente importancia a los puntos, a los partidos. Y bueno, te pones la televisión y ves que en la primera acción, en la que no haces las cosas, que al final durante la semana trabajamos, entrenamos, la Real Sociedad hace esto, vamos a trabajar esto, llega el partido, hacemos algo diferente y nos cuesta un gol. Si tú eres aficionado, que yo también me siento aficionado del Valencia, pues lógicamente es irritante. A mí me irrita. Así que entiendo lógicamente que la afición del Valencia pueda estar enfadada y sin duda que nosotros también estamos enfadados. Yo como máximo responsable, los jugadores deberían estar enfadados y tiene que doler esta derrota porque tenemos que espabilar. Los números, como tú bien dices, no son casualidad, más allá de que podamos ponerle excusas, que los rivales, que fuera de casa el equipo, esto no me sirve para nada y tenemos que espabilar en general todos. La segunda que le quería hacer es si a usted como entrenador cree que hay algo que está fallando, que el año pasado funcionó, muchas jornadas y ahora no. El plan de partido, el equipo, lo que acaba de decir, lo que entrenan, luego no sale. El mensaje del entrenador al vestuario es que no está llegando bien. ¿Qué está fallando? ¿Cómo se ve usted respecto a todo esto? Realmente, en el fútbol es un juego de errores. Entonces, cuando tú cometes muchos más errores de lo que veníamos cometiendo, por ejemplo, la temporada pasada, por ponerte una comparativa, pues ante equipos de nivel y de precisión como en la Real Sociedad, pues te cuestan caros. La primera acción es una caída de carril del jugador de la Real Sociedad, que lo habíamos trabajado, que nosotros lo trabajamos de una manera, lo hemos hecho al revés de cómo había que hacerlo y luego ha provocado que en la siguiente situación no se hayan hecho gol. Lo trabajamos, lo vemos, luego nos fijamos, por eso digo que hay que espabilar. Al final necesitamos sentir que estamos en un club muy grande y cuando se comete un error hay que tener consecuencia de responsabilidad de lo que tenemos más allá de la juventud, que yo entiendo que al final la juventud, por supuesto, siempre yo la voy a defender, les voy a apoyar y demás, pero sí que cuando estás en esta situación ese tipo de errores no se pueden consentir y no ha sido el único, sino que en la parte final del partido no hemos cerrado bien el rechazo en el segundo gol, no acabamos la acción cuando tenemos que acabarla y el tercer gol viene ya de una pérdida, una situación que al final es un pase no forzado, que les dejas todo el panorama para correr. Es mérito nuestro estar donde estamos, tenemos que asumirlo y ser críticos y ellos también tienen que entender que estas cosas que suceden nos tienen que hacer cambiar el pensamiento porque si no dejamos de cometer estos errores es muy difícil ganar fuera de casa y en casa, contra cualquier equipo. Hola, ¿qué tal? Ramón Hernández, Radio Nacional de España. Todos sabemos el calendario que ha tenido el Valencia al comienzo de temporada, ahora llega Leganés, Las Palmas, Getafe y lo hace en este caldo de cultivo que usted se está explicando. Va a haber que lidiar con eso, ¿eso va a ser una faceta clave que todo el mundo asuma que tal vez los tres próximos partidos van a determinar buena parte del futuro de Valencia? Bueno, nosotros seguimos partida a partida hoy a analizar este partido en el que, bueno, realmente ves el resultado y te enfada muchísimo porque la sensación que he tenido es que a pesar del 1-0 que hemos concedido, luego el equipo ha tratado de estar ahí, hemos estado en el partido, justo cuando hemos tenido nuestras opciones de poder hacer el 1-1 no hemos sido capaces de transformar y luego nos han pegado esos dos contragolpes en la última parte del partido que fea mucho, pero nosotros tenemos que seguir trabajando. Como tú bien has dicho, pues ahora tenemos partidos importantes, pero sí que es importante para mí, de alguna manera, trasladar al vestuario que este tipo de partidos, pues tenemos que tratar de afrontarlos de otra manera a lo que lo hemos hecho hoy por momentos, ¿no? Porque la parte final me deja muy disgustado porque creo que no hemos sabido gestionar los últimos minutos cuando tú estás ahí, que el partido todavía está, que tienes un resultado corto, vas perdiendo y esto nos va a pasar en los siguientes partidos. Nos tiene que servir para aprender y sobre todo, pues espabilar. Esa es la palabra que yo diría más importante porque ahora pensaremos en el siguiente partido, pero necesitamos sumar, tener otra sensación fuera de casa. Muy bien, gracias. Rubén, respecto al equipo metido en el descenso, no sé en qué momento crees que es, hace dos años el equipo se salvó en la penúltima, última jornada. ¿Es para estar preocupado con eso? La gente está preocupada. ¿Ve el equipo después de ocho jornadas? No sé, te lo pregunto, no sé si ya es para estar preocupado mucho o poco o crees, hace poco, la previa sesión decías que era anecdótica la clasificación, no sé si ya es una dinámica ocho partidos. Bueno, en este momento es anecdótica en el sentido de que, aunque yo sepa, no bajamos la jornada que viene. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que queda tiempo por delante, pero sí que estás en una situación en la que cuando después de ocho partidos estás ahí abajo, lógicamente es porque tienes que mejorar cosas. Esta es la mentalidad que tenemos que tener. Preocupado, pues bueno, estoy ocupado en tratar de encontrar los caminos para que podamos ir de esta situación, pero es evidente que queda mucho camino por hacer, queda mucho camino por hacer y lo que sí que tengo claro es que si hacemos determinadas cosas o insistimos en determinadas cosas, luego tienes que tratar de llevarlas al partido, tratar de llevarlas al campo y tratar de creerte capaz de que puedes puntuar en cualquier campo, que puedes competir en cualquier campo. Si no conseguimos eso, pues lógicamente va a ser todo más difícil, pero consideramos, creemos que confiamos en el equipo en que al final podamos salir de esta situación y mejorar. Ahora nos está dando, lógicamente hay que ser autocríticos, levantar la mano, no poner paños calientes y tirar hacia adelante para tratar de mejorar y sobre todo, pues nos tiene que doler muchísimo. Como yo como aficionado y también como entrenador, pues estoy dolido por la situación que tenemos y por el resultado que hemos obtenido hoy y lógicamente nuestros aficionados también tienen que estar así, es normal, es algo que tenemos que asumir.